¿No viste? ¿Qué? ¿No cayó la tortuguita? Bueno, el piquito Que no sé cómo se llama el spinny O no sé cómo se llama, pero... Ese Y ya sabes a cuál me refiero Este ¡Checkpoint! Para atrás, recuerda, para atrás ¡Sí! No creo haber sido fix, pero... Nivelazo ¡Guau! ¡Guau! ¡Feel clear! ¡Guau!